Taylor Swift es la artista más importante del momento y además, por supuesto, una ferviente adherente a todas las causas progresistas habidas y por haber. Entre ellas, Taylor se ha posicionado como un activista contra el cambio climático. Sin embargo, en este video te voy a mostrar la verdad. Taylor Swift es la celebridad que más ha contaminado en los últimos años. Quédate del otro lado. La relación que guarda el mundo del espectáculo con el mundo de la política es más significativa de lo que el grueso de la gente estaría dispuesta a admitir. El grueso de la ciudadanía habitualmente está muy lejos de lo que pasa en la política. No sabe, no conoce, ni siquiera le interesa lo más mínimo enterarse. Al contrario, la mayoría de las personas conoce muy bien el mundo de los famosos. Actores, cantantes, deportistas, influencers de todo tipo son aclamados por doquier, son alabados por las masas casi como si fueran semidioses. Sus vidas, tanto públicas como privadas, son perfectamente conocidas por sus seguidores y por sus fans. Sus opiniones sobre cualquier tipo de temas, incluso las opiniones políticas, son consideradas como relevantes por las masas embrutecidas. El mundo de los famosos incluso ejerce un poder muy significativo en el direccionamiento del voto de sus seguidores y de sus opiniones políticas. Por eso Joe Biden en las anteriores elecciones de Estados Unidos y también en estas se ha apoyado de una manera descomunal en la farándula de Hollywood. Ahora bien, cuando hablamos de Taylor Swift, estamos hablando de la artista femenina más seguida en Spotify con más de 113 millones de seguidores, lo que equivale a más del doble de toda la población colombiana. O por ejemplo, en Instagram cuenta con 284 millones de seguidores, lo que equivale a más del doble de la población mexicana. O por ejemplo, en Twitter la siguen casi 96 millones de personas, o sea, más del doble de la población argentina. Taylor es la artista pop del momento y con justicia ello se refleja en sus cuentas bancarias. Su fortuna está valuada por Bloomberg en 1.100 millones de dólares. Además, ha sido considerada la quinta mujer más poderosa del mundo en estos momentos. La revista Time, además, la nombró como la persona del año 2023. Pero no vayamos a pensar ni por un segundo que Taylor Swift es una especie de capitalista despiadada, una rica de la ultraderecha. No, 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 nada de eso. Taylor ha construido su imagen pública como una ferviente luchadora por la justicia social, encolumnándose en todas y cuantas causas progres o woke, como le dicen en Estados Unidos, se cruzara por su camino. El establishment mediático le ha reconocido sus esfuerzos en esta materia, otorgándole el título pomposo de aliada de los oprimidos. Ya saben ustedes quiénes son los oprimidos, según esta gente, por supuesto, LGBT, feministas que quieren la libertad de matar a sus hijos en gestación y movimientos racistas afro. Por ejemplo, la revista Forbes publicó sobre Taylor lo siguiente. El compromiso vocal de Swift con los valores de diversidad, equidad e inclusión sirve como un poderoso ejemplo de cómo la cultura pop y los negocios pueden contribuir a un cambio social significativo. Eso dice Forbes, no sé. Sigue así. Los esfuerzos de Swift por amplificar las voces marginadas son loables. Sus videos musicales, discursos y pronunciamientos en redes sociales abordan temas urgentes como la violencia contra las mujeres, el acoso mediático a celebridades femeninas, las luchas LGBTQ y la injusticia racial. Esta apasionada expresión de sí misma posiciona a Swift como una aliada de los grupos oprimidos, resonando con una amplia audiencia. El tema de la interrupción del embarazo, entre comillas, eufemismo que nos permite eludir la palabra que se deletrea A-B-O-R-T-O, que habitualmente está sancionada en esta plataforma, configura una de las principales causas de esta defensora de los débiles llamada Taylor Swift, quien por cierto no considera en absoluto como débil al ser humano en gestación, sino que para ella los débiles son aquellos que están desesperados por quitarle la vida a aquel. Como quiera que sea, cuando la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos desbancó el fallo Roe vs. Wade, por medio del cual se había establecido como derecho constitucional la, entre comillas, interrupción del embarazo, Swift se sumó a una insistente campaña en la que se decía, se argumentaba, que la democracia norteamericana estaba en peligro. Básicamente, proteger la vida de todos los seres humanos en todas las etapas se constituía en una suerte de golpe de Estado contra la democracia de los Estados Unidos. Tal era el absurdo de la narrativa que impulsaban, entre otros, Taylor Swift. Así, por ejemplo, citando a Michelle Obama en su cuenta de Twitter, Taylor dijo lo siguiente, estoy absolutamente aterrorizada de que estemos en esta situación, de que después de tantas décadas de lucha porque las mujeres tengan derechos sobre sus propios cuerpos, claro, el derecho a quitarle la vida a otro cuerpo, la decisión de hoy nos lo ha arrebatado. Pobre Taylor, le han dicho que la vida debería defenderse en todas sus etapas y la pobre de Taylor se ha echado a temblar, está aterrorizada según sus propias palabras. Además de causas progres y wokes al por mayor, Taylor Swift también ha jugado en el terreno de la política electoral, diciéndoles a sus seguidores incluso a quién deben votar. Sus fans le rinden pleitesía hasta tal punto que la palabra de Swift se convierte para ellos casi automáticamente en algo así como palabra santa. Por supuesto, siempre les recomienda votar por la izquierda. La multimillonaria Swift se ha encariñado con los socialistas de su propio país y hoy promueve a lo más rancio del partido demócrata. Así, por ejemplo, en el año 2018, Taylor Swift publicó un extenso posteo en su cuenta de Instagram en el que instó a sus seguidores a votar en Tennessee en el marco de las elecciones intermedias de aquel año por Phil Bradesen para el Senado y Jim Cooper para la Cámara de los Representantes, ambos por supuesto del partido demócrata. En esta misma publicación, Taylor explicó lo siguiente. En el pasado he sido reacia a expresar públicamente mis opiniones políticas, pero debido a varios eventos de mi vida y en el mundo en los últimos dos años, se está refiriendo a la victoria de Donald Trump del año 2016, ahora me siento muy diferente al respecto, dice Taylor. Siempre he votado y siempre votaré en función de qué candidato protegerá y luchará por los derechos humanos que creo que todos merecemos en este país. Qué buenita que es Taylor. Sigue así. Creo en la lucha por los derechos LGBTQ y que cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o el género es incorrecta. Creo que el racismo sistémico que aún vemos en este país hacia las personas de color es aterrador, repugnante y prevalente. Es decir, a ver, pasemos esto en limpio. Si no quieres ser un racista y un homofóbico y además poder seguir diciéndote seguidor de Taylor Swift, ya sabes entonces por quién tenés que votar en las próximas elecciones. En realidad es probable que la propia Taylor se esté cubriendo a sí misma. Recordemos que en el año 2015 fue acusada de racismo por uno de sus videos musicales y el revuelo llegó a medios de talla internacional como por ejemplo The Guardian. La acusación se basaba en wokeismo puro y duro. El asunto era que el video Wildest Dreams se había filmado en África pero la mayor parte del elenco no era afro sino que era elenco blanco. Por lo tanto Taylor Swift quedó manchada en su carrera como una racista. En otra oportunidad una de las líderes de Black Lives Matter acusó a los seguidores de Taylor Swift de ser racistas. No obstante, en las elecciones presidenciales del año 2020, Taylor hizo exactamente lo mismo que ya venía haciendo desde el año 2018. O sea, dedicó todo su apoyo político a Joe Biden y Kamala Harris. Así, en una entrevista otorgada a V Magazine, Taylor dijo lo siguiente. El cambio que más necesitamos es elegir a un presidente que reconozca que las personas de color merecen sentirse seguras y representadas. Que las mujeres merecen el derecho a elegir lo que sucede con sus cuerpos. Se está refiriendo a matar a sus hijos, claro. Y que la comunidad LGBTQIA+, antes solamente decía LGBTQ, pero como esto siempre va en aumento, cada vez hay que agregar una nueva letra a esta eterna sigla, merece ser reconocida e incluida, dice Taylor. Todos merecen un gobierno que tome en serio los riesgos de salud globales y ponga las vidas de su gente primero. Se está refiriendo a los temas climáticos. Ojo, sigue así. La única manera en que podemos comenzar a mejorar las cosas es eligiendo líderes que estén dispuestos a enfrentar estos problemas y encontrar formas de trabajar a través de ellos. Votaré con orgullo por Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones presidenciales de este año, año 2020. Bajo su liderazgo, o sea, el de Joe Biden y el de Kamala Harris, creo que América tiene la oportunidad de comenzar el proceso de curación que tan desesperadamente necesita. Qué buena que es Taylor. De esta manera, Taylor le pedía a sus fans que votaran por Joe Biden y por Kamala Harris. Hoy ciertamente mueve la risa escuchar a alguien hablando del liderazgo de Joe Biden. El único liderazgo que hoy puede ejercer Joe Biden es en el marco de los pacientes de un hospital psiquiátrico. Ese señor que hoy está en la Casa Blanca es el hazme reír del mundo entero. Su lugar más apropiado sería, en todo caso, ejercer liderazgo en un, insisto, hospital psiquiátrico. Por cierto, la propia Taylor difundió esta entrevista en sus redes de la siguiente manera. Hablé con V Magazine sobre por qué votaré por Joe Biden para presidente. Es muy apropiado que haya salido en la noche del debate vicepresidencial. Claro, se ve que ese mismo día debatía Kamala Harris por televisión. Sigue así. Voy a estar viendo y apoyando a Kamala Harris, gritándole mucho a la televisión. Ja, ja, ja. Y también tengo galletas personalizadas. Y nos muestra allí, en la foto que estás viendo en pantalla, las galletitas que ha horneado para hacer hurra a Kamala Harris y al viejito senil Joe Biden para la presidencia. También, obviamente, le dedicó varios tweets a Donald Trump durante aquellas elecciones. Por ejemplo, este. El liderazgo ineficaz de Donald Trump empeoró gravemente la crisis en la que nos encontramos. Y ahora está aprovechándola para subvertir y destruir nuestro derecho a votar y hacerlo de manera segura. Solicita tu boleta temprano. Vota temprano. De esta manera, Taylor pretendía hacerle creer a los mononeuronales que en general configuran sus grupos de seguidores y de fans que Donald Trump acabaría con la democracia y conculcaría el derecho a votar en los Estados Unidos. Taylor ha decidido hacerle la guerra a Donald Trump y adoctrinar a sus fans con la idea de que este representa todo lo negativo que uno puede concebir en los Estados Unidos. En una entrevista conseguida por Swift a la revista Variety, podemos leer lo siguiente. Escuchen bien. Luchando contra las lágrimas, Taylor lamenta no haberse opuesto a Trump dos años antes. Y citan algo que dice la propia Taylor Swift. Pero no puedo cambiar eso. necesito estar del lado correcto de la historia. Papá, necesito que me perdones por hacerlo, porque lo estoy haciendo. Bueno, miren, el lavaje de cerebros, perdón, esto es demasiado, el lavaje de cerebros que hace Taylor Swift llegó incluso a sus fans de Argentina, que se convirtieron además en un actor político, las Swifties, como en Argentina se les llamó, se ha convertido en un actor político que ha sido tenido en cuenta y hasta consultado por los medios de comunicación en el marco de las últimas elecciones presidenciales del país. Las Swifties llamaron entonces a no votar por Javier Milley argumentando, escuchen esto, que representa un peligro para las mujeres y las diversidades. Además, dijeron que Milley era igual a Trump y como Taylor se había opuesto a los Estados Unidos a Trump, pues sus fans argentinas debían ahora oponerse a Javier Milley. Por favor, escucha lo que dice esta chica, esta seguidora, esta Swiftie en este video. Tomado incluso por un medio de comunicación alemán que fue a Argentina a cubrir las elecciones. Refleja muy bien la magnitud del lavaje cerebral, refleja la magnitud de la lobotomía que han operado sobre estas propias chicas a quienes les han destruido lo poco de materia gris que todavía tenían en la cabeza. Escuchalo. No creo que Milley sea una persona a la que Taylor Swift tuviera votado. Es alguien que atenta contra nosotras. Taylor es una persona que es muy vocal a estar en contra de Donald Trump, por ejemplo, y Milley sería como un Donald Trump, pero peor. No creo que Taylor votara a alguien que está a favor de la dictadura. Pues bien, con este perfil de fondo, vayamos entonces al tema central de este video, el medio ambiente. Resulta, como era esperable, que Taylor Swift también es una gran defensora del medio ambiente y una gran luchadora contra el cambio climático. Por ejemplo, la revista Newsweek nos ha presentado a Taylor con las siguientes palabras. Las letras de Swift con frecuencia hacen referencia a la naturaleza y ella ha sido una defensora pública de varias causas ambientales, incluido el acceso global al agua potable y la protección de la vida silvestre en peligro de extinción. También calificó el cambio climático como una de las situaciones horribles que azotan al mundo. Taylor Swift es una gran combatiente a favor del medio ambiente. Es un artista verde. La Universidad de Pensilvania ha publicado en febrero de este año un texto extremadamente ridículo que se titula así. Mira, Taylor Swift puede ser el héroe climático que necesitamos ahora. Allí dicen cosas como esta. Atención. A Taylor le preocupan los cambios climáticos y el medio ambiente. En una entrevista del año 2020 dijo que el cambio climático era una de las situaciones horribles que enfrentamos en este momento, especialmente los jóvenes. Esta nota de la Universidad de Pensilvania agrega lo siguiente. Un análisis del año 2021 de sus álbumes Folklore y Evermore encontró que usa palabras con temas de la naturaleza siete veces más que las otras canciones pop. O sea, miden, miden el compromiso de Taylor con el medio ambiente por cuántas palabras relacionadas con la naturaleza incluye en las letras de sus canciones. Muy bueno. Bien, continúa así esta nota. Mira, Swift puede dedicar parte de su talento narrativo de clase mundial a escribir una o dos canciones climáticas pegadizas e inteligentes. En realidad, ¿alguien lo hace mejor que ella? Se pregunta la gente de la Universidad de Pensilvania. Y la nota cierra así, esta ridícula nota cierra así. Vamos, Taylor Swift, danos una balada climática de proporciones épicas, una que durará generaciones. ¿Conocen la palabra cringe? Bueno, esto da demasiado cringe. Esta basura que vende la Universidad de Pensilvania y que venden además los medios de comunicación en general y la prensa, no es más que eso. Basura woke, basura progre. La verdad es muy distinta. Miren, en julio del año 2022, Taylor Swift fue señalada por un informe de la firma medioambiental Yard, una agencia de datos que se dedica a temas de tecnología y que además audita a la Universidad de Yale, como la celebridad con mayor emisión de gases de efecto invernadero debido al uso de sus aviones privados. La investigación de Yard se titula así. ¿Qué celebridades tienen las emisiones de CO2 más altas por vuelos en jets privados? Taylor Swift, atención, se lleva el puesto número uno del ranking. Las siguientes palabras se derivan de este ranking y dicen así. Taylor Swift podría ser la princesa del pop actualmente, pero la investigación de Yard encontró que Miss Swift es la mayor contaminante de CO2 entre las celebridades en lo que va del año. Acuérdense, esto es del mes de julio del año 2022. Con un total de 170 vuelos desde enero, 170 vuelos de enero a julio. El jet de Taylor ha acumulado un vasto total de 22.923 minutos en el aire, lo que equivale a 15,9 días, 16 días en la primera mitad del año volando en su jet privado. Una cantidad bastante grande, dice este informe, considerando que actualmente Taylor no está de gira. El jet de Taylor tiene un tiempo de vuelo promedio de solo 80 minutos y un promedio de 139,36 millas por vuelo. ¿Qué significa esto? Que las distancias recorridas son muy cortas, que podría hacerla de otra manera. Sigue así. Sus emisiones totales de vuelo para el año ascienden a 8.293 toneladas, o 1.184 veces más que las emisiones anuales totales promedio de una persona. O sea, Taylor Swift multiplica el promedio por 1.184. ¿En qué? En su contaminación personal. El vuelo más corto registrado de Taylor en 2022 fue de solo 36 minutos, volando de Missouri a Nashville. Me encontré a Taylor Swift yendo por su mandado. Uno podría creer que la activista climática Taylor Swift reduciría significativamente en el año 2023 la cantidad de vuelos privados, digo, atento a este tipo de acusaciones. Pero esto no ha sido así. Básicamente, en el año 2023 se la pasó volando de aquí para allá en el marco de su gira de Eras Tour y alternando además con visitas a su novio Travis Kells. Los medios reportaron que en solo tres meses del año 2023 los jets privados del artista habían producido, atención, 138 toneladas de CO2. A su vez, ese mismo año se hizo viral un video que revela los vuelos de los dos jets privados de Taylor a lo largo del año 2023. El análisis detrás del mapa del video que estás viendo se basa en datos que muestran los múltiples destinos a los que se dirigieron los dos jets de Swift, que abarcan desde Norteamérica hasta el Reino Unido y Sudamérica. Estos además revelan un patrón de viaje extenso que abarca más de 280 mil kilómetros en solo el año 2023. Fíjense además que son dos avioncitos, ¿no? Esto es porque Taylor Swift es dueña de estos dos jets privados y por eso van y vienen y siempre se encuentran. Siempre se encuentran. De un lado a otro, fíjense además la cantidad de vuelos cortitos. Hay vuelos realmente muy cortitos que bien podría hacerlo, no sé, en auto, en otro tipo de transporte. Digo, para un activista climático que se vende como un gran combatiente del cambio climático. Se dice que este video molestó muchísimo a Taylor Swift. De hecho, te voy a contar a continuación que ha amenazado a uno de sus críticos con acciones legales. Así se ha llevado el puesto número uno de la celebridad que más ha contaminado en el año 2022 y entiendo que en el año 2023 también. Miren, ahí se fue a Sudamérica, ahí volvió. Brasil va y viene. Miren hasta dónde se va, cruza, vuelve. Es tremendo, es tremendo. Se la pasa en el avión, básicamente. Por otro lado, el estudiante Jack Sweeney, un internauta muy conocido en las redes por monitorear los trayectos de los aviones privados de las celebridades, ha sido amenazado con acciones legales por parte del equipo de Taylor Swift. Sus abogados, en concreto, aseguran que esto podría poner en riesgo la seguridad de la cantante y estimular a sus acosadores a que se hagan presentes en el lugar donde Taylor Swift aterriza. El estudiante Jack, sin dejarse intimidar, respondió lo siguiente. No hay nada ilegal en el uso por parte de Ground Control, que es el nombre de la empresa de Jack, de información de acceso público para rastrear aviones privados. Lo que quiere decir es que esta información es abierta, es pública. En todo caso, lo que hace Jack es simplemente publicarla en sus redes sociales. Jack y su abogado finalizaron esta carta minimizando el peligro que esto representaría para la propia Taylor Swift. Dijeron así, dudamos que la señora Swift emprenda acciones legales sin mérito, pero si lo hace, defenderemos los derechos de nuestros clientes. O sea, van a dar combate judicial. La amenaza legal de Taylor incluye un pedido a Instagram del cierre total y completo de las cuentas en esta red social que tiene el propio Jack Sweeney. Jack no se ha dado por vencido al día de hoy y ha, en cambio, modificado la estrategia. En lugar de monitorear en tiempo real los vuelos, lo que está haciendo ahora es publicarlos con 24 horas de retraso, de modo que cuando él publica esa información, pues el vuelo ya se ha concluido hace rato. La cuenta que tenía sobre los vuelos de Taylor Swift llevaba el nombre de Taylor Swift Jets. Ahora la nueva cuenta se llama Swift Jet Next Day, por si quieren seguirla. La información que aquí se publica es muy, muy interesante. Por ejemplo, miren este vuelo. Este vuelo es del jet privado de Taylor Swift a fines del mes de enero. Duró este vuelo apenas 13 minutos. ¡Un vuelo de 13 minutos! Claro, el objetivo era desplazarse de un lugar a otro, cuyo trayecto era de apenas 45 kilómetros. Un viaje que lo haces en menos de una hora en automóvil. Pero no, Taylor Swift tenía que ir en su jet privado. La combatiente contra el cambio climático y en favor de un planeta verde, hace vuelos de 13 minutos. Concluyamos. Hay pocas cosas en esta vida más hipócritas que un progre con dinero. Y hay pocas personas con menos materia gris en la cabeza que aquellas que se toman en serio y repiten las opiniones y las posturas políticas de los artistas del momento. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro titulado Generación Idiota ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video. O bien, uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes. Hay muchas otras formas de ayudar, por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.